Desde que empezó la migración de venezolanos a Colombia, aquí en el departamento del Meta, nosotros hemos venido reuniéndonos con los directivos de una asociación que se llama Yanovencol. Ellos son las personas que han estado aquí en el departamento del Meta, pendientes de las necesidades que ellos tienen. Fueron los primeros, y eso hay que reconocerlo, que nos dieron a conocer a nosotros, todas las bondades que les ha dado el gobierno nacional. Ustedes saben que ellos tienen ciertos derechos que les ha dado el gobierno nacional en temas como salud, como educación, el hecho de registrar a sus hijos en las registradurías municipales y departamentales de todo el país. Y a raíz de eso hemos venido realizando mesas de trabajo con las diferentes entidades, con la alcaldía de Villavicencio, con las alcaldías municipales, con Bienestar Familiar, con la registraduría, con los secretarios de salud, de educación, porque muchos de estos funcionarios no sabían de esos derechos que el gobierno nacional les ha venido otorgando a los venezolanos. Yo lo he manifestado hoy, según las estadísticas que ellos manejan en el departamento del Meta, hay más de 3.000 venezolanos, y en Villavicencio hay 2.069 venezolanos, según el censo, que ellos han venido haciendo de manera muy juiciosa, porque ellos están dedicados exclusivamente a ayudar a estos hermanos venezolanos en estos momentos críticos que están afrontando.